Hola a todos, mi nombre es María Paula Castillo, tengo 26 años y soy orgullosamente bogotana. Soy una muestra de la multiculturalidad que hay en esta ciudad. Soy profesional en finanzas y comercio internacional y además de eso tengo una empresa de camisetas para mujeres con mensajes empoderadores. Como modelo he participado en los videos musicales de Chino Miranda y Nampa Básico, además de eso soy Miss Colombia Panamericana actualmente. Soy presentadora deportiva, hincha, amante del fútbol y por supuesto independiente Santa Fe. Cuido mi cuerpo haciendo ejercicio 5 veces a la semana, voy a entrenar funcional que es utilizando tu propio hueso del cuerpo, pero para mí la dieta es lo más importante porque recuerden que somos lo que comemos, así que mi dieta es muy balanceada como todo lo que me gusta pero muy sano. Es muy importante también cuidar nuestro interior, por eso yo hago yoga y medito. En mis redes sociales me gusta compartir muchas fotos fashion que muestren la tendencia actual y además de eso en mis historias comparto mensajes que empoderen y que nos hagan alcanzar nuestra mejor versión. En mis redes sociales me pueden seguir como arroba castillomariapé y no se les olvide, dame like. Hola, mi nombre es Jessica Solana, tengo 21 años y soy de Barranquilla. Actualmente estoy estudiando comunicación social y periodismo y estoy emprendiendo mi propia línea de ropa. En mi día a día me encanta bailar, salir con mis amigos, disfrutar, ir al mar, diseñar, modelar. He tenido la oportunidad de desfilar con diseñadores internacionales como Justo Barcelona y Agatha Ruiz de la Prada. Bueno, me gusta un hombre de su sinceridad, un hombre seguro, un hombre coqueto y por supuesto detallista. Bueno, y a todas las personas que me están viendo quiero contarles que me pueden seguir en Instagram como arroba jessicasolanip, así que dame like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!